Mi vida, llanto y de alegrío, es copila de madrugá Y mi querés fue martirío, que me dejó encadenar La pena que no me dura, quiero brindar con mi canto La locura de un querer, y mi persona en el tambor La pena que no me da las dos, y yo levanto el corazón Con una copia a traspasar ¿Quién quiere rompa ganas? Y al que de pena se muere, y le digo, y le digo, ¿quién dijo? ¿Quién quiere rompa ganas? ¡Ai! Y se van por ahí, ¿quién?